Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Pakistán la cifra de muertos subió a 749 por la terrible ola de calor que vive en aquel país. El termómetro alcanzó los 45 grados justo en la época del Ramadán, donde los musulmanes guardan ayuno por 30 días. Ni comen, no comen y ni siquiera beben nada. Pues cómo no se van a morir, caray. Hospitales reciben constantemente a personas completamente deshidratadas, sobre todo ancianos y niños. Sin embargo, los habitantes se ven un poco aliviados por el viento del mar y las lluvias previas al monzón que refrescaron al sur del país, pero también tiene mucho que ver con sus costumbres, que terminan en este caso siendo absolutamente suicidas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.